Es el gran rival en el boxeo. La magnitud de la pelea, todo eso, la gente te lo recuerda. Esta es una pelea importante para nosotros los mexicanos, y con ese orgullo lo voy a representar, así que será grandísimo para todos los mexicanos. I know the night of November 21 is going to be magical for the referee and us. That's going to be one of the biggest and most important victories of my career.